Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, estoy aquí en un nuevo vídeo más de Sony Force, justamente por donde lo dejamos y vi que en el vídeo anterior se escuchaba un poquito flojo, así que... He ido a subirlo un poco, así que... Vamos allá, ¿no? Vamos a seguir, por justamente donde lo dejamos. La música está muy, muy chula, tío. Vamos allá. Que ganitas tengo el juego, y tengo poquito tiempo pa' jugar, que me cago en todo. ¿Qué tenemos de avatar? A ver. Quiero ver las cositas. Accesorios para la cabeza. Está chulo, pero me jode las púas ya que son pequeñitas. Bueno, quiero lucirlas. No, tío. Lo he echado, tío. Es que me mola un huevo como queda esto, pero vamos a dejarlo así. ¿Una mochilita? No, prefiero esto. Teníamos este, ¿no? Bueno, de momento me voy a dejarle este. Vale. No tenemos mucho, así que... Mierda, no he visto lo que era el armario, pero bueno, misión. ¿Qué es esto de misión? Voy a ganar distintos objetos al completar una misión. Puedes comprobar los detalles de los desafíos, las misiones diarias disponibles en la pantalla de misiones. Prueba combinar... Vale. Supara la fase 4... Triángulo. Al completar una misión diaria recibirán bonificación... Anda. Vale. Nah. No es muy complicado, parece ese. Ay, qué mago. Triángulo. Bueno, triángulo Y. Ah, vale. Esto es para elegir las misiones de el tirón. No hemos conseguido ni una moneda, tío. Vamos. Al dedé. Guau, 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 guau. Vamos, vamos. Se estaba tomando el tiempo, ¿eh? Presta atención, novato. Los demás están ocupados luchando contra el enemigo. Parece que escogiste el mejor enemigo. Mola, mola, mola. Vas a tener que salvar a Sonic. Guau, guau. Estaba haciendo el movimiento como en el Generation, ¿vale? Y... Y no. Se lo han quitado, tío. Con lo que me molaba. ¡Ueh! Un rey. ¡Sí! Ven para acá. ¡Ueh, la música! Ah, yo quería ir para arriba. Seguro que había una moneda. ¡Uah! Vale, este hay que cargarse a todos. Vamos a ver. ¡Eh! La música está. Todas las canciones del... Del avatar van a ser con... ¡Oh! Eso es del Mania, gente. Del boss. Bueno, a ver. Del Mania. Eso es del boss. Que tuvimos en el Mania... En el... Antes del último vídeo. ¡Vamos! No he conseguido ni un rey. Está muy bien hecho, ¿eh? Bueno. ¡Ves para acá! Eso es para hacer el payaso. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Un Waze! ¡Wey! 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 Me he estado asustado ya, ¿sabes? ¡No! ¡Mierda! Digo, bueno, voy a llegar así saltando. La música no está mal, ¿eh? Ya iba a decir yo, digo Es una alarma ¡Wow! Velocidad Vale Madre mía Madre mía, va un poquillo lento, ¿eh? O yo no estoy mucho de reflejo ahora ¡Wow! Dos minutos, tío Bueno, son disfrutables al menos Pero tengo ganas de coger a Sonic, tío Vale, vale Nos van dando cosas por cada fase ¡Eh! Me han gustado esos zapatos, ¿eh? Me han gustado ¡Wow! Son inmoderno ¿Zabok? Bueno, gente, se viene Se viene ya ¡Vamos! Ya, contra Zabok ¡Vamos! ¡Vamos! Me pone de los nervios el ver Los de estos, tío ¿Sabes? Nada, tío, pero esto es esto Lo he echado ¡Wow! Si es que veis Si es que ya es otra cosa ¿Qué cojones? Vamos, todo está currando el personaje Para ponerle esto Su puta madre Vale Vamos a mirar lo que es el armario Una misión diaria es cambiada de calzado, tío Yo no te voy a decir que no Ah, esto es para guardar Vale, al cuadro se guarda Ok Ah, mira, un logro ¡Vamos! ¡Vamos contra Zabok! Muy bien, en la fase 5 ya Un boss Ha llegado tu hora, Sonic Parece que la fiesta ha comenzado ¿Nos importa si me uno? ¿No? Lo sabía Soy su cuerpazo El Sonic Jajas, tío Es que desde Sonic Colors El Sonic Jajas, ya, tío Pero bueno A Zabok No he jugado al Lost World, pero Es que está feliz El cabrón la han estado torturando Y está feliz Bueno Es Sonic Es Sonic Sonic siempre ha sido muy Yolo y ya está Está montado en un abeja gigante, tío Baja Baja Y vamos a pelear Guau, ¿eh? Le impone Vamos Vamos Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¿A dónde vas? Rí Eh Ah, vale Vale Eh, mírate ahí Está la gente Encarcelada, tío Esto me va a caer, ¿no? ¡Pap! Eh Justamente he saltado, gente En serio que he saltado No puedo dirigir El tiro Vamos El homing attack Ah, me tengo que ir haciendo los controles Así que este es el hecho que ya hay dos, gente Así que Tengo unas ganas de traeros también Ahora no Vale, ahora no Pero quiero traeros Sonic al list, tío A ver si lo portean para PC O ya me buscaré yo a bien A ver Me va a no saltar Porque parece ser Ah, no hay que saltar Vale Un golpe No le bajamos la vida Ahora Vale, vale, vale Vamos Tiene luz, eh Tiene luz propia Sonic Cada vez que hace El saltito Vamos Ah Vale, gente Ahora hay que pararse El movimiento se nota que lo han perfeccionado, eh ¡Buah! No me había olvidado de saltar Tío, mira Estos apoyándonos ahí ¡Vamos! 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 Dos Y tres Son tres toques, gente Tres toques ¡Buah! ¿Y si me hubiera caído ¿Y si me hubiera caído o qué? ¿Hubiera estado gracioso o qué? ¡Oh! Vale, 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 vale Que esto ataca Pero si no te veo ahora ¡Ah! Se ha cargado a los Vanny ¿Cómo marca que se queden la... Me mola, me mola, me mola que se queden los fragmentos? Vamos Uno Dos Tres Póngmelo un poquito más difícil, zavo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale Vale Uy Casi me caigo Vale Vale Creo que nos quedaría este y otro toque más Uno Dos Y tres Ah Quick time Ah, no, lo hace solo no Ve que paliza le está metiendo ¡Ah, pues! ¡Nos lo hemos cargado! Este en inglés molaría Chilito ¡Uy! Un gran problema ¿Qué? Not bad Una S, tío Me va a dar la modificación encima Si ni me ha tocado Vale Misión cumplida Supera la fase 5 ¡Au! Es un Wispon Vale Eso parece raro Esas botas están chulas, ¿eh? Supera Ah, por fase S te dan cosas también Uh Uh Estoy viendo que están dando Guantes Chulos, ¿eh? No hay que ir Posición se ha dado El ruidito, ¿eh? Pero desaparece, tío Vale, vale Eso lo ha traído el Phantom Rui Entonces Hasta Sonic dice Ese ruido otra vez ¿Veis, gente? No sé si Ah, están traídos Vale, esa era la teoría Que yo tenía Que había traído Con el Phantom Rui A todos los personajes De los juegos anteriores Vale, vale Vale, 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 vale O que los controla Y al controlarlo Desaparece No lo sé No lo sé Pero esto supongo Que no te lo explicarán Ah, es otra vez Con Sonic Moderno Mola, 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 mola Me está gustando, la verdad En el DCG otra vez Vamos Uh, esto es un temazo Estoy viendo Uh, 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 uh Oh, no he soltado Estoy viendo Eh, esto me recuerda A que es mi capa Estoy viendo que los temas De Sonic Moderno Me van a molar mucho Buah, como se ve Buah Buah, chaval Como se ve Vamos Eh, moneda Esto es plataforma O Sonic, tío Vamos Esta caja Se rompe, ¿no? Vale Bien Hemos conseguido un ring Vamos Vale, es que no llegaba Vale, esto Tiraba para arriba, ¿no? ¿Veis que tiene luz? ¿Veis? Buah, el tema Está chulo, eh Vale Vamos Buah El escenario está muy guapo, tío Está muy guapo No Vamos No tardaré en escapar de aquí No tardaré en escapar de aquí Ya lo voy a hacer, Heckman Eso, eso Nico, si ¿Cuántas veces Habrá construido el D-Dex, tío? Vale, vamos por aquí Vale, los ring Eh, no hemos saltado uno Es decir, los ring rojos Te lo regalan, tío Vamos Vamos Vale, esto Saltado Vale Esto es pisotón Joder, tío Con las pistitas Vale Vale, 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 vale Ok, Sony Te callas, ¿eh, Sony? ¡Wah! Vale Es que he visto las cajas, tío Y sabía que había algo Está muy chulo el escenario, eh Vamos Para el D-Dex Ah, esto es lo que salió en el trailer, ¿no? Vamos Buah, 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 buah Venga, que lo controlamos, tío Esto es Star Wars, tío Nada, lo que es win Jaja Vale Perfecto Vamos, vamos Buah Uh, genial Ah Esta era la escena, vale Vamos Ya no lo hemos pasado Vale Dos minutos y medio Creo que durará cada zona Bueno A ver Yo estoy diciendo Estamos en la fase 7 Creo en la 6 Así que tampoco hay que decir Que van a durar todas así Pero bueno Esto me lo temía Me lo temía Estando el equipo del Colors Me lo temía Que los niveles durarán Poquitos Pero Se sienten bien Se sienten bien Fase 6 Una camiseta Una gorra Eh Eso está chulo Tío, me recuerda El disfraz que le hacen a Tío, me ha recordado El disfraz que le hacen A la niña De monstruo ese O a Randall La niña se llamaba Boo La llamaban Boo Estos son llamas Estoy en llamas Y bailo Vale, vale Me tengo que ir callando un poco Porque no puedo parar De comentar Wow, wow, wow Ah, vale, vale Estos también salían en raíz No te preocupes No pasa nada ¿Has venido a rescatarme? Bueno, bueno Me has rescatado tú Lo mucho que te lo agradezco Yo tenía yo ganas De ver una cara amiga Ah, sí Andamos contigo Pero bueno Ni se molesta En preguntar ¿Cómo estoy yo? Hey, mi tío ¿Hay alguna salida por aquí? Aunque no nos seguirá estando Por mucho tiempo Si no se larga de ahí Ahora mismo Tus sonras me conmueven Knuckles ¿Cómo mola nuestro personaje? ¿Qué guay es ver? Coño, eso es muy Star Wars Tío Velocidad de la luz Lo que decía ¿Cómo mola ver a nuestro personaje Al lado de Sonic, tío? Mola un huevo Y tiene cinemática Me mola ¿Qué se creían que estaba muerto? Y ahora Las malas noticias Madre mía Nuestros informes indican Que Eggman tiene una fábrica De armas en Green Hill Es de ahí De donde saca Las que usa en la batalla ¿Una fábrica? No podemos destruir La base de Eggman En Metrópolis Mientras esa fábrica Este operativa Ese es el problema Mira, Sonic Sé que acabas de volver Pero estamos hasta arriba ¿Quieres encargarte tú? Vosotros vais a quebrar un huevo O algo, ¿sabes? Necesitamos que destruyas La fábrica de Green Hill Llévate al novato contigo Ooooooh Que yo he visto a mí un gameplay, tío Es que vi un gameplay en su día Cuando lo sacaron, ¿vale? Que podías ir con tu avatar Y con Sonic, tío Y tenían un doble turbo Pero si te da como un gen Es que era la polla eso Era la polla ¿Estás seguro de ver si temblaba? Joder, tío Vector, mira qué cara Me habéis dejado, cabrone Charmy, cállate Sobre todo cuando la queme toda Sonic, ve tú delante Novato, tú asegúrate De tomar buena nota Llevo seis meses esperando a vengarme Y nada me detendrá Parece que empezamos bien Es el Sonic Buah Pyramid Creo que este fue el... No voy a invitar a nadie Ahora Quiero ser yo El que esté con Sonic Vamos Parece que este fue el gameplay que vi Vamos Hostia, no me cambié al wishbone Quería probarlo Buah, buah Es este Vale, vale Ya sé más o menos cómo va esto, eh Si le da al turbo Tenemos que ir Hora de formar equipo No importa cuántos obstáculos pongan en nuestro camino Vamos neurologa Sigu 추 ¿El caso? Vas Vam Guapísimo ¡Cómo mola, tío! Que seamos retesferados Vale, venga, vámonos rápido Este tema me gustaba Pero no me ha tocado Este tema... Ahí veis, tío, el Whispon Te, 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 te Uy, tú verás que me he suicido Vale, 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 vale Esto no lo puedo cambiar yo como un botón Como en el Sonic Heroes Que yo me creía que iba a ser en plan Sonic Heroes Pero no Vamos Vale, vale Me mola, me mola este tema Ok Estamos un poco rotos con el Ardor Ardor, no me gusta nada la voz, tío Me prefiero en inglés, ¿vale? Pero es que en español queda muy... ¡Ardor! Uy, me creía que me suicidaba Vale, esto va así, ¿no? ¡Vamos! ¡Riii! Vale, lo he conseguido No sé ni por qué me preocupo Dos minutitos Bueno, está bien ¡Vamos! Es que, tío, hemos... Hemos estado muy rotos con el Ardor, ¿eh? Mira cómo se queda esperando, tío Mola, mola Eh, soy más alto que Sonic, ¿eh? Eso es raro Que yo no soy muy alto Pero tampoco soy muy bajo Eh, mira Tenemos una medalla de plata y todo Fase 7 superada Un abriguito Un guante ¿Qué hacen esas chanclas, tío? Eso me recuerda mucho al Splatoon, tío Vale ¿Será en plan guiño? No sé Tío, me voy a poner este Wispon Mmm, eso... Eso me mola, ¿eh? Ese cinturón me ha molado Creo que nos lo vamos a poner Cinemática Tío, ha sido muy cortito, tío Eso es la ansia La ansia me puede, ¿eh? ¡Vamos atacando en Mystic Jungle! Silver está luchando contra él O ello O lo que sea ¡Daos prisa! ¡Chicos! ¡Es él! ¡Oh, infinito! ¡Ven a vermelas con ese equipo! Infinite, tío Infinite Pues bueno, gente Aquí os vamos a dejar el vídeo Ya sé que me queréis matar Pero antes Vamos a ponerle las cosas al avatar Y... Vamos a ver que después me he olvidado Para el siguiente vídeo Y... Bueno, vamos a coger este Que parece que es especial, ¿no? A ver qué da Te da ring al derrotar a los enemigos Y te da punto extra Para conseguir... ¡Pues vale! Enganchado a los Wispons Tío, te dan logros por todo Vale Es una bandana La gorra está graciosa Y esto sería la polla Si estuviera mejor Pero bueno Quiero mis pollitas Vale Está guay Pero quiero que se me vea La cara Gracias Me está costando, ¿eh? Dejar... Ya estos, ¿eh? Estos molan, ¿eh? Pero si estuviera... Si es que me dejara Solo cambiarle el color, tío Pero supongo que Iremos desbloqueando Más cositas Mira, ¿veis? Iremos desbloqueando De otro color Porque es que Es lo que yo he llegado A deducir, ¿eh? A ver Dejame el cinturón Es que le queda muy bien esto, ¿eh? A verlo de Splatoon, tío Madre mía Y así mola, ¿eh? Mira con el rabito ¡Coño! Eh, pues no le queda mal, ¿eh? No le queda nada mal Yamash, estoy en Yamash Y bailo Bueno, vamos a dejarle este A ver, ¿nos queda un traje? Yes Bueno, gente Ahora sí nos vamos a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Y si así os lo agradecería muchísimo Que lo votaseis Que lo compartáis Y que lo agregarais A mi favorito Y... Dadle ánimo Si no estás suscrito Suscríbete Es gratis Suscríbete hasta aquí abajo Dadle a la campanita Para saber cuando os vuelvo a subir vídeos Y en serio comentar tal Que a... A mí se agradece muchísimo Me... Me dan más ganas de subir vídeos tal Y bueno Sin nada más Aquí DarkinBos se despide Hasta la próxima Chao Y un kiss Uniros a la resistencia Escatató Y un Un suitsé Para saber si te vale